Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Central de Chile y su Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, sean todos y todas muy bienvenidas a esta colección virtual destinada a la presentación de un nuevo libro auspiciado por la Universidad Central de Chile en el contexto de su visión de crear y diseminar conocimiento para el desarrollo del país. Queremos saludar a las autoridades de nuestra Casa de Estudios que nos acompañan en esta transmisión, al presidente de la Honorable Junta Directiva, profesor Ricardo Nelensky Pausá, al rector de la Universidad Central, señor Santiago González Larraín, a los académicos miembros de la Asamblea General de Socios y de la Honorable Junta Directiva, a los vicerrectores, decanos, directores corporativos, directores de escuelas y de carrera, coordinadores, profesoras y profesores, estudiantes desde luego, a nuestra comunidad universitaria, y por supuesto a todos quienes siguen esta transmisión a través de las distintas plataformas virtuales y redes sociales de la Universidad Central. En esta oportunidad estamos convocados para presentar el libro El Gran Reto Presente, Automatización y la Inteligencia Artificial, cuyos autores son el Emeritus Profesor de la Universidad de Newcastle, Inglaterra, doctor Rolando Carrasco, y el profesor decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, doctor Luis Riveros. Esta publicación se ha comentado por un destacado panel de académicos a quienes ya les presentaremos. En esta obra, que está dirigida no solamente a especialistas académicos, sino que al ciudadano medio que necesita información sobre el estado de cosas en esta materia, se incorpora el tratamiento de la metodología y algoritmos para la inteligencia artificial, y también describe las aplicaciones que está teniendo en campos como la agricultura, la minería, la educación, la salud, entre otros ámbitos. Este libro ha sido publicado por la editorial Tregolam en España y está siendo distribuido por el portal Amazon, donde puede ser adquirido, por supuesto, y además, su edición impresa estará disponible en distintas librerías de nuestro país. Y ahora ofrecemos la palabra a los expertos, por supuesto. Nuestro primer comentarista es doctor en Economía, ex investigador del Banco Mundial y actual profesor de la Universidad Central de Chile. Queda con nosotros el doctor Bernardo Jabalquinto. Hola. Hola, sí, sí, disculpen, estaba en news, pero quisiera agradecer a los autores de este gran libro. Y primero que nada, quisiera comenzar con unas sabias palabras de Albert Einstein, que decía que la mente no funcionaba así, que era como un paracaídas, y si no estaba abierto no funcionaba. Entonces, este texto justamente es para las personas que tengan una mentalidad muy abierta, para que puedan entender lo que se está viviendo el día, el presente, porque este gran reto y desafío en el cual ellos deciden, pero muy claramente, hacen una mención bastante juiciosa de lo que es el pasado, el presente y el futuro de lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial y con todo lo que conlleva con él. Me gusta también mucho la autocrítica que hacen hacia Latinoamérica y en especial en nuestro país por la falta de recursos que hay sobre la investigación, y eso nos lleva a nosotros a estar bastante alejados de los países que están liderando con todo este tema, y que la gente no lo toma en serio, porque si nosotros pensamos un poco sobre la gestión del conocimiento, que es un tema que se habló por mucho tiempo en nuestro país, venían personas del extranjero, nos hablaban, cualquier cantidad de información, y al final, en resumidas cuentas, lo más importante es entender que lo que trata de decir la gestión del conocimiento es que el capital humano y la responsabilidad social y empresarial es lo fundamental de lo que nosotros estamos viviendo en esta parte evolutiva de la sociedad y de la humanidad. Entonces, cuando uno lee este libro, es una invitación que a uno lo invita y es desafiante porque te agarra el libro y no te deja pasar como comienza desde los inicios, de todo lo que van describiendo de una forma muy inteligente que desde mi punto de vista yo pienso que este libro debería ser un libro obligatorio para todas las personas porque como muy bien dicen, nosotros aquí en Chile tenemos una mentalidad minera y eso es realmente lamentable porque somos un país tan rico, tenemos tanta riqueza, tenemos personas brillantes como los autores y si nosotros no entendemos, no tenemos la capacidad de abrirnos al resto del mundo, en un mundo que está globalizado totalmente, es casi imposible que podamos llegar a los niveles de inversión. Cuando estamos viviendo, lo dicen ustedes, invertimos un 0,3% del PIB del país en la investigación y el desarrollo y eso nos deja en una gran desventaja. Entonces, para lograr llegar a este momento en el cual ustedes hacen esta invitación a que todas las personas puedan entender un poco de qué se trata en todas las áreas, porque hablan de la agricultura, hablan de la salud, hablan de los negocios y son modelos que son eficaces, son predictivos en el área de la salud, hasta pueden predecir el momento en que una persona va a tener un infarto. Entonces, ¿por qué no nosotros tenemos básicamente algunas instituciones que están tomando este tema serio que lo mencionan en el libro de la Universidad Católica, pero tampoco no han invertido dinero para seguir avanzando en el tema que es tan relevante, porque si nosotros pensamos hoy, el celular, todo el día es smart, ya viene con inteligencia artificial. Entonces, si nosotros no logramos entender de que el data mining, ustedes hablan, si nosotros no entendemos que toda la información que se recopila a través de Facebook, de Google, y es información nuestra, entonces, es bien poco la utilidad de estas herramientas que vamos a poder utilizar para el futuro. Hay un gran debate que está mencionado, que dicen que los robots le van a evitar el trabajo a las personas, pero eso es un mito, porque hemos ido pasando de grandes cambios desde el pasado, cuando existían las telefonistas que conectaban los teléfonos para que hiciéramos llamados telefónicos, y hoy los celulares los reemplazaron, pero ¿qué es lo que hace cuando nosotros tenemos un medio más productivo a través de la robótica? Eso va a crear más empleo, porque la producción va a incrementar. Entonces, son tantos los factores que uno tiene para poder demostrar y poder instruirse a través de este documento que yo, desde mi punto de vista, como economista, es una obra de arte para que la gente empiece a tomar conciencia de lo que está ocurriendo en el tema de lo que ustedes plantean. Entonces, yo no quiero contar el libro, porque si no, la gente no va a ir a comprarlo. Entonces, pero sí, hay una parte que realmente me hizo como volver a mi juventud, porque me acordé de los supersónicos, que todos nos debemos acordar, y ellos en esa época estaban hablando de las pantallas planas, de las casas que volaban, de los autos que volaban, de las correderas, estas automáticas que hay en los aeropuertos, y todo eso ya es una realidad hoy. Y ellos lo transportan para el año 2062, y nosotros, yo creo que gracias a todo lo que ha ocurrido con la crisis social, más la pandemia, todo esto se adelantó. Entonces, el libro de ustedes cae justo, como digamos, en un momento importantísimo, para que despertemos, logremos insertarnos, poder tener la capacidad de abrir nuestra mente y decir, oye, tenemos que cambiar y comenzar a hacer una gran inversión en tecnología. Porque en eso es lo que estamos fallando. No hemos visto que de un día para otro, digamos, que todos cambiar de las clases presenciales a las clases virtuales, y casi hoy, en este minuto, con el gran desempleo que existe en el país, que es una falta de preparación, de haber visto que algún día íbamos a tener que dar este salto, pero nos conformamos, porque no nos salíamos de la zona de confort, y seguíamos viviendo en un mundo en el cual nadie se preparó. Pero sí, en los países desarrollados, que ustedes saben perfectamente, porque lo han hecho y lo han visto, y si no, no hubiesen escrito el libro, lo apliquen. Ellos ya estaban preparados para esto. Entonces, para mí, es realmente, es el state of the art de lo que nosotros podemos recolectar, digamos, de personas como ustedes, para que podamos, nosotros, como ciudadanos comunes corrientes, ponernos al día y decir, tenemos el momento y la gran oportunidad de dar ese salto cuántico para que podamos ponernos a la misma altura en los países desarrollados, pero va a depender de la voluntad del Estado, de los políticos, los académicos, de muchas personas, para que podamos lograr dar este salto, que es un gran desafío, como dice el libro. Bueno, creo que los invito a que puedan leerlo. Me gustaría mucho que fuera un libro obligatorio. Obligatorio, tanto para el Estado, tanto para la educación, tanto para los sistemas médicos, los servicios médicos, en fin, para todos. Bueno, muchas gracias y gracias por el honor de poder dar mi opinión con respecto a este gran libro que me lo leí dos veces, con eso le digo todo. Por fin, muchas gracias. Muy bien, agradecemos las primeras reflexiones y apreciaciones del profesor Jabal Quinto, que ponía énfasis precisamente en esta necesidad, ¿verdad?, de invertir como país más en la innovación, ciencia y tecnología, a la luz de los cambios además que vienen para el mundo.